Feliz día y bienvenidos a Dr. Janesthetic. El día de hoy hablaremos cómo está compuesto el procedimiento del trasplante capilar paso a paso. El procedimiento de trasplante capilar es una cirugía menor que tiende a tardar entre 6 y 8 horas dependiendo del caso del paciente, ya que está compuesta por tres pasos. El primer paso es la extracción de folículo a folículo de la parte trasera de la cabeza, considerada como zona adondante. El segundo paso es la apertura de canales en el área receptora. Después de que se han abierto los canales comienza la plantación manual de folículo a folículo, tomando este procedimiento entre 6 a 8 horas dependiendo del caso del paciente. Para mayor información puede consultar a nuestros asesores médicos. ¡Que tengan feliz día!